Hola, buen día a todos. Hoy vengo a presentaros una vivienda de dos habitaciones en pleno centro de Gijón. Soy Beatriz Pérez, de Agencia La Playa, y quiero comentaros de una vivienda que cubrirá todas vuestras expectativas. Si estáis buscando tanto una inversión como una primera residencia, esta es vuestra propiedad. Esta vivienda de dos habitaciones, dos baños y salón-cocina cuenta con 60 metros construidos, un híbrido de 184 euros anuales y 65 euros de comunidad. La vivienda ha sido reformada en 2018 y esta reforma fue realizada por un arquitecto, lo que os puede dar total garantía. Cuenta con orientación oeste y calefacción eléctrica. Está integralmente amoblada toda la cocina con electrodomésticos de alta calidad. Si estáis buscando una vivienda en el centro de Gijón, a pocos minutos de la playa y en pleno paseo de Begoña, esta es vuestra propiedad. No esperéis más y llamar para concertar una visita. El precio es de 149.900 euros.